En medio de un ambiente colorido, tradicional y musical, donde además se desarrollaron actividades artísticas, exposiciones y gastronomía, se llevó a cabo en tranquilidad el Festival Internacional de Globos de Cantoya, donde se tuvo una afluencia de más de 20.000 personas provenientes tanto del interior de México como de otros países. Bueno, el día de hoy estamos llegando al noveno Festival de Globos, el cual ha ido creciendo. Empezamos con un patrocinio de 10.000 pesos, con invitados solamente de la Ciudad de México, de Tlacotenco, y gracias a la riqueza cultural, a la belleza de lo que es los globos, de la creatividad de los jóvenes, cada vez nos fuimos encontrando más estados donde se hacen globos, donde tienen su identidad también a través de los globos. En Brasil uno le pregunta cuántos globos hay y ellos contestan cuántas estrellas ves en el cielo. Por caso que en Brasil es proibido lanzar globos, entonces nos fuimos invitados a venir a Paracho y poder lanzarlos con seguridad. Es un trufe de 6 metros con asas deltas, y corre un pavío, cortó y las caían todas las deltas. Gosteis mucho de Michoacán. La única diferencia es que nosotros hacemos de un jeito diferente de los otros países. Un poco más de seguridad, estamos intentando perfeccionar, pasar nuestro conocimiento para ellos, pero aquí todos están de parabéns y la confección está siendo perfeita. Todos están pegando nuestras técnicas y se adaptando a cada ciudad, a cada país, y después aquí en Paracho para lanzarlos. Paracho se vistió de colores al ser sede de un evento de talla internacional. Esperamos más o menos unos 200 globeros. Y en cuanto a este turismo que llegue, estamos hablando como de unos entre 13 mil y 14 mil personas. ¿Cuántos globos se pretenden elevar en este festival? Bueno, va a haber unas categorías que son lluvias de globos. Con esas categorías que son lluvia de globos, esperamos que haya en el cielo de Paracho unos 500 globos en los dos días, más los globos que traen los extranjeros de Brasil. Vienen de tres ciudades, de Río de Janeiro, de Sao Pablo y de Curitiba. Vienen de Medellín, Colombia, vienen del San Salvador y vienen de Chamberlain, Francia. Entonces, también ellos traen sus globos especiales muy padres, muy espectaculares y que, bueno, va a ser una fiesta de colores en el cielo. Informo para nuestra Visión Noticias, Leticia Carrillo.